Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes, un va de frente más. En este caso, el presidente de la República conversa con la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora Escalante. Un gran placer tenerla aquí y especialmente preguntarle cómo le ha ido, cuáles son los grandes logros de su gestión. Y empecemos de una vez hablando sobre temas presupuestarios. ¿Tuvo usted los recursos financieros necesarios para desarrollar su trabajo, señora ministra? Muchas gracias, señor presidente, por esta entrevista y poder conversarlo con usted y con los televidentes. En efecto, en educación siempre sentimos que los recursos son insuficientes para los sueños que tenemos, pero en este cuatrienio efectivamente comenzamos con un 7.1% con respecto al PIB, el presupuesto de educación, y vamos a cerrar con 7.6% con respecto al PIB, inclusive con un incremento mayor para el año 2017. Ese ha sido un esfuerzo muy importante del país y eso explica, en alguna parte, los logros tan significativos que hemos tenido en estos cuatro años. ¿Por qué no le explica al público la complejidad de un presupuesto de educación y particularmente cómo hace usted para equilibrar todo lo que tiene que ver con educación preescolar, primaria, secundaria, la universidad, las diferentes tipos de inversiones que hace? ¿Cómo hace para que el presupuesto sea un presupuesto equilibrado que representa que como un tercio, más o menos, de toda la plata que el Estado asigna cada año? Sí, señor presidente, este es uno de los retos más grandes. ¿Cómo logramos que las diferentes áreas sean atendidas? Creo que la clave en este caso estuvo, sin demérito de que puedan hacerse siempre mejoras, pero creo que la clave estuvo en que teníamos una visión muy clara. Sabíamos exactamente a dónde queríamos llegar y cuáles eran los desafíos más importantes del sistema educativo. Ahora que usted lo decía por niveles, por ejemplo, bueno, teníamos muy claro de que el reto en educación preescolar para el país es muy grande. Empezamos con una cobertura en Interactivo 2, que son niños y niñas de cuatro años, de un 63%, y nos propusimos que eso se elevara. Ya en 2017, a finales de 2017, teníamos una cobertura de 68%. O sea, un incremento sustantivo, con innovaciones muy importantes, como por ejemplo, dar el programa de preescolar en la red de cuido. Y allí, el apoyo más bien de otras instituciones, que ha sido, creo que una marca de la Administración Solís Rivera, la articulación. Pero, por ejemplo, en el caso de preescolar, nos propusimos que realmente fuera obligatoria, y eso implicó una gran cantidad de plazas adicionales para contratar más profesores en preescolar. Por ejemplo, señor presidente, en el caso de primaria, nos propusimos incrementar la cobertura en lengua extranjera, en inglés, en primero y segundo ciclo. Empezamos con un 87% de cobertura en inglés y terminamos con casi un 91% en primaria, que por supuesto son cifras que el país tiene que seguir mejorando. Pero entonces, en relación con las metas, nos fuimos acercando a una asignación para atender aquellos desafíos más acuciantes, más claros del sistema educativo. Hubo gente que acusó a la Administración y a usted de estar dándole demasiada plata a las universidades. Yo creo que la inversión era justificadísima, pero entonces nos acusan de beneficiar indebidamente las universidades por ser nosotros universitarios. Pero, ¿cómo responde usted a esa crítica? Que le dimos plata a las universidades en demérito del resto del sistema, por ejemplo. Bueno, interesante. Decía usted, siendo los dos universitarios. Yo creo que algo que hay que destacar es que usted es educador y yo soy educadora. Y creo que eso nos ayudó a los dos, yo a cumplir con la tarea que usted me encomendó y usted acompañarnos siempre entendiendo la relevancia de la educación. Sobre el presupuesto de las universidades, en efecto hay críticas que creo que a veces nacen de la necesidad que tiene un país de seguir creciendo en todos los niveles. Pero yo he respondido algo en lo que creo profundamente. Por primera vez, señor presidente, en historia, en la negociación del FES, se acuerda una agenda de cooperación de una gran cantidad de proyectos en el campo de energías limpias, de lucha contra la exclusión escolar, de apoyo en situaciones de emergencia. Las universidades después del huracán Oto estuvieron ahí presentes y ya financiaron toda la inversión, el inventario que se hizo de daños en los centros educativos. ¿Qué tuvimos entonces? Un trabajo como nunca articulado con las universidades, con mucha cooperación. O sea, universidades públicas fuertes son una buena noticia para un país, sobre todo si ellas buscan una creciente calidad, creo que están comprometidas con ello, por ejemplo la acreditación de carreras, hacen investigación, tienen programas de extensión que ayudan a todos los sectores del gobierno y se comprometen con una agenda de cooperación con el sector público y en general con el país. Yo creo que eso fue lo que hicimos en estos cuatro años y las universidades estuvieron a la altura de las circunstancias. En ningún caso tuvimos de parte del gobierno un no cuando acudimos a las universidades. Y como digo, se comprometieron con una agenda, la escribimos y ellos la suscribieron y la han cumplido. Dígame usted ahora, de cara a la nueva administración, ¿deja usted una política educativa igual a la que recibió tanto en lo curricular como en lo conceptual o ha habido también cambios en esa materia? Ese es un tema, don Luis Guillermo, muy importante. Cuando nosotros empezamos nuestra tarea en el Ministerio de Educación Pública, teníamos básicamente una política educativa del año 94, 1994, con un documento muy importante de 2008, pero no había una política educativa innovadora. El año pasado el Consejo Superior de Educación la aprobó y eso es muy promisorio porque ya son las tendencias del nuevo siglo. Eso sí es ubicar a la educación en el siglo XXI. Y ese fue el marco, señor Presidente, bueno, creo que es el marco para asegurar que Costa Rica siga construyendo una política de Estado, que los ciclos políticos no afecten una línea estratégica de mediano plazo de la educación. Y en ese marco, don Luis Guillermo, fue en el que generamos toda una transformación de los programas de estudio bajo la visión de educar para una nueva ciudadanía. Es un hermoso lema, hechos de paso. ¿Verdad? Usted nos ha señalado que lo considera un lema que tal vez resume ese espíritu que teníamos en esta administración de un cambio para fortalecer ciudadanía. Tenemos 32 nuevos programas de estudio aprobados. Entre ellos hay un programa de estudio en Boruca, en Novere, como primera lengua, español como segunda lengua para esas poblaciones indígenas. Tenemos, por ejemplo, un programa de estudios de español para sordos. De manera que estamos tomando en cuenta esa población con discapacidad. Tenemos un plan piloto en educación dual. Gracias al apoyo que hemos tenido de Alemania, abrimos un diálogo con el sector empresarial, con el sector sindical alrededor de educación dual. Y todos los nuevos programas son por habilidades y ya no por objetivos y contenidos. Ese es el verdadero cambio de la educación memorística a una educación creativa de chicos y chicas que resuelven problemas, que generan ideas nuevas, que trabajan en equipo. Ese es un cambio monumental. Y multilingüe, además, porque han aumentado significativamente los cursos en otros idiomas. Sí, señor. Además de lo que mencionábamos, de un incremento de la cobertura en inglés, tenemos nuevos programas de estudio tanto en inglés como en francés. Precisamente programas por competencias, en un marco europeo de calidad. Ahí nuestros chicos van a poder certificarse al final de sus estudios en lengua, lo cual es importantísimo porque todo el esfuerzo de la primaria y secundaria se va a poder certificar en una herramienta institucionalmente establecida, pero con valor internacional. Por ejemplo, don Luis Guillermo, usted ha visto la alegría de muchas familias, sobre todo en zonas vulnerables, cuando comprueban que, además de inglés y francés, los chicos ahora tienen oportunidad en algunos colegios de zonas vulnerables de estudiar mandarín. Ya tenemos unos 600 estudiantes, unos certificados en nivel 1 de mandarín y otros en nivel 2. Y en esta segunda evaluación tuvimos 58 chicos y chicas con nota perfecta mandarín. Esto muestra que nuestros estudiantes tienen una extraordinaria capacidad para las lenguas, bilingüismo, interculturalidad, ir realmente a esa sociedad diversa desde el punto de vista étnico, con capacidad de conectarse con diferentes culturas. Y proyectos también en portugués, entiendo. Además, en efecto, comenzamos el año pasado el programa en portugués, también en zonas vulnerables y cercanas a donde puede haber oferta laboral. Aquí siempre reconozco la importancia de los datos que nos compartió Cinde en el sentido de que faltaba en Costa Rica gente joven que hablara portugués. El programa ha sido muy exitoso. Hemos tenido, tanto en mandarín como en portugués, hemos tenido profesores nativo-hablantes. Y dígame una cosa, porque aquí nosotros podríamos ser acusados de estar echándonos muchas flores. Todos estos cambios han sido reconocidos internacionalmente en términos, porque ha habido quejas también de que las pruebas pisa, que aquí, que hay ya la capacitación de los docentes, que no es suficiente. Pero hay una perspectiva positiva de aceptación internacional por estos cambios. Por cierto, don Luis Guillermo, en efecto, tenemos una evaluación que difícilmente se ha dado en otros periodos, una evaluación internacional del tamaño de la evaluación de la OCDE. Este, usted recordará, empezamos este proceso con la OCDE en 2015. Y después de dos años, en julio de 2017, tuvimos el aval de la OCDE y Costa Rica pasó a formar parte de la comunidad educativa internacional de los países que conforman la OCDE. Para nosotros eso fue importantísimo, porque, ¿qué significa ese aval, don Luis Guillermo, desde mi perspectiva? Bueno, no es que Costa Rica ya está donde tiene que estar, por supuesto que no. Por eso, las pruebas pisa nos seguirán mostrando el camino de lo que tenemos que seguir modificando. Por ejemplo, las pruebas pisa se hacen por habilidades, pero teníamos programas por contenidos. Esa reforma era fundamental para seguir avanzando. Pisa, ¿qué es lo que dice? OCTE, ¿qué es lo que dice? Bueno, Costa Rica va en la dirección correcta. Los indicadores siguen mejorando y las metas que se ha propuesto el país son muy ambiciosas. Esa evaluación y el aval favorable de la OCDE, yo creo que es un gran reconocimiento a Costa Rica, la prioridad que le hemos dado a la educación y dice, además, Costa Rica va en la dirección correcta. Ahora el compromiso es seguir mejorando en esta vía. Dos temas muy cercanos a su corazón y al mío, exclusión y equidad, son partes fundamentales del esfuerzo que se ha hecho para derrotar a dos grandes desafíos que tiene la educación costarricense y que requieren todavía mucho más esfuerzo de parte de las instituciones. En efecto, nuestra administración y nuestro periodo gubernamental ha estado marcado por la búsqueda de una sociedad más justa, de mayores oportunidades para las personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad. Y en educación esa ha sido realmente una prioridad. Don Guillermo, los programas de equidad del MEP crecieron un 28% en financiamiento, si usted compara el momento actual con 2014. ¿Esto qué significa? Crecimos en becas, crecimos en becas de transporte, crecimos en cobertura de comedores, en número de chicos y chicas. Abrimos por primera vez comedores escolares en vacaciones, lo cual fue realmente un cambio. Y generamos en los comedores un nuevo programa de alimentación escolar Costa Rica Saludable, que a mí me parece que es otro salto al siglo XXI. Yo sé que a veces hay dificultades para comprender estos cambios, pero a veces cuando estoy en una mesa y veo que hay personas que reflexionan sobre mejor no tomar un fresco muy azucarado, sino tomar agua. Nosotros se los damos con pedacitos de frutas a los chicos y la gente dice, no, es que mucho azúcar. Yo digo, bueno, eso es lo que estamos haciendo en los comedores escolares. Entonces visitábamos un liceo de Santo Domingo con usted recientemente y el director nos dijo, a los estudiantes les encanta el nuevo menú. Esa es una reforma que por décadas no se había hecho. Panea fue diseñado a partir de primaria y seguíamos trabajando con menú tamaño de porciones, básicamente de primaria. Ahora tenemos un menú que no solamente es saludable, sino que tiene variedades. Según preescolar, primaria, secundaria, que tomen en cuenta situaciones como las alergias de los chicos, alergias alimentarias, en fin, estos son algunos de los saltos en equidad. Y el otro tema que usted me proponía, señor presidente, es lo que tiene que ver con exclusión escolar. Yo creo, este es uno de los programas que más le llamó la atención a la OCDE. Cuando nosotros llegamos, señor presidente, la exclusión escolar en secundaria era de 9.9%. Y estábamos preocupados de cómo bajábamos esa cifra, no solo en secundaria, sino en todos los niveles. Cuatro años después, ¿qué podemos decirle al pueblo de Costa Rica? Tenemos la exclusión escolar más baja de los últimos 10 años. Bajó en todos los niveles. A nivel integral del sistema educativo, la recibimos en 4.5, estamos en 3.1. La exclusión es muy difícil de bajar, sobre todo esa última milla que nos falta, porque son los casos de pobreza extrema, son los casos de mayor rezago educativo, usando herramientas como la alerta temprana, la articulación con otras instituciones, casi 40 centros de CENCINAI para cuidar los niños a madres adolescentes, condicionado a que ellas y ellos, padres adolescentes, sigan en el sistema educativo. Lucha contra la violencia también, que permite a los muchachos ir con mayor tranquilidad al colegio. Sin duda, nosotros, como usted muy bien lo señala, hemos ligado la lucha contra la exclusión escolar con la lucha contra la violencia. Ese fue otro ámbito, señor presidente, que nosotros dijimos Costa Rica tiene que priorizarlo, porque hemos aparecido como uno de los países en América Latina donde hay mucha violencia en el contexto escolar. Yo no quería traer este tema a colación hasta después de darle oportunidad a que nos contara sobre todos los demás, porque es el que más obviamente refleja una de las altas prioridades de su ministerio, que es la infraestructura escolar. ¿Por qué no nos hace un recuento de cómo creció esa estructura y qué es lo que representa para usted como ministra haber logrado un desarrollo tan notable de estos programas de infraestructura escolar? Que por cierto, don Guillermo, infraestructura escolar también la ligamos con la lucha contra la exclusión. Así es. Porque efectivamente usted ha visitado, nos ha apoyado en muchos centros educativos con nuevas instalaciones y usted ha escuchado a los directores, usted mismo lo ha visto, que le han dicho, se me ha duplicado la matrícula con nueva infraestructura. Los chicos sienten una ilusión. Tenemos más de 50 nuevos prototipos de lo que llamamos infraestructura de nueva generación. Eso significa techos altos, confort desde el punto de vista de la temperatura en las aulas. Usted ha visto luz natural, pasillos anchos. Accesibilidad. Exactamente, la ley 7600, rampas maravillosas en algunos de estos colegios. Nosotros hemos hecho, don Guillermo, en estos cuatro años, hemos hecho un récord histórico en número de metros cuadrados de construcción. Hemos hecho la inversión en infraestructura escolar más alta de la historia del Ministerio de Educación Pública. Una inversión a través de las juntas que está asociada siempre con proyectos concretos. Y además usted ha visto cómo avanza el fideicomiso. La escuela de la Carpio que usted inauguró es un ejemplo. Pero muy pronto tendremos el liceo occidental en Cartago, el liceo en Guararí de Heredia, que son obras y estamos hablando en un caso, en otro, 3.5 millones de dólares, 5.5 millones de dólares. Entonces, en Alajuela, en todas las provincias. De hecho, don Guillermo, el próximo gobierno, en el año y medio que tenemos por delante, es decir, 2018 y una parte de 2019, va a entregarle a Costa Rica unas 50 grandes obras educativas en el año y medio que sigue para adelante. Todo eso está en proceso. Tenemos un 99% de los fondos del fideicomiso ya comprometidos, algunos ejecutados, otros en proceso, pero todos comprometidos. O sea que habrá una gran presencia de obras maravillosas, así como de maravillosa es la infraestructura de la Carpio en todas las provincias de Costa Rica. Y en el ámbito de lo digital, la conectividad a internet, ¿ha habido algún avance? Ahora que hablábamos de los pasillos, en los centros educativos no solo necesitamos entradas, bellas, pasillos, sino que necesitamos grandes carreteras digitales para que los chicos y chicas puedan usar las nuevas oportunidades que hay a nivel educativo. Don Guillermo, yo viendo esta cifra yo misma me sorprendí, porque a veces cuando le ponemos énfasis a seguir caminando, esa es un poco mi personalidad. Siempre mi énfasis es qué falta, hasta dónde puedo llegar, cómo aprovecho al máximo el tiempo. Y estoy segura, como usted nos lo ha dicho, que hasta el 8 de mayo, a la hora en que sea el traspaso, vamos a tener que trabajar con toda nuestra energía. Don Guillermo, nosotros encontramos 10 centros educativos con conexión por fibra óptica. En este momento tenemos 455, en los próximos 4 meses llegaremos a 600 centros educativos conectados por fibra óptica. Y no le estoy hablando solo del ARAM, donde es más sencillo, estoy hablándole de costas, estoy hablándole de fronteras, estoy hablando de una conectividad que también, pues siguiendo sus indicaciones, hemos tratado de hacer lo más equitativa posible. ¿Y cómo ha sido posible esto? A través de asociaciones con ELICE, FONATEL, ¿cuál es la lógica de esa revolución en tecnologías digitales y en tecnologías móviles? Precisamente en cuanto a este proyecto con fibra óptica, ha sido una alianza con ELICE lo que nos ha llevado a esas cifras que he mencionado. Pero también se está abriendo una enorme oportunidad con los fondos de FONATEL, que nos están permitiendo hacer inversión en conectividad, en equipo, para centros educativos, sobre todo en zonas vulnerables. Y por eso nos propusimos una tarea que fue realmente prioritaria y que requirió muchísimo esfuerzo. Teníamos que tener un modelo pedagógico especializado, que hemos llamado, el programa se llama Tecnoaprender, y desarrolló una propuesta pedagógica, por ejemplo, tecnoambientes para preescolar, Tecnoacceso con máquinas, con dispositivos especiales para la población con discapacidad, TecnoRural para los liceos rurales, Tecnocole para secundaria, sobre todo secundaria académica, y así. Es decir, es una modalidad pedagógica según la modalidad educativa. Y un gran logro de Costa Rica en estos años fue la directriz que yo suscribí como ministra para el uso de celulares en el aula. Porque se había visto siempre el celular, por supuesto, si no está programado por el docente o la docente, pues hay que guardar el celular. Pero también hay clases, con base en esta directriz y Tecnoaprender, donde el educador puede aprovechar el celular como un aliado, y ya no como un distractor, porque en la práctica es una herramienta que los chicos disfrutan muchísimo. Y entonces nos han señalado expertos latinoamericanos que nos han visitado, que Costa Rica tomó ahí una posición de vanguardia a nivel del continente, con directrices muy claras para el uso del celular en todo el sistema educativo en las aulas. Nos está acabando el tiempo, pero quería preguntarle sobre dos temas que son fundamentales. Ya usted mencionó educación dual. ¿Qué pasa con el bachillerato? Es un tema que preocupa mucho a las madres, padres de familia, a los propios estudiantes, así como también la educación técnica, que es muy importante, que tiene que ver con educación dual, pero también con la educación académica. Tenemos como tres minutos nada más, entonces les rogaría brevedad. Pero eso, ¿cómo va? Bueno, con respecto, el bachillerato sigue siendo un gran reto. Nosotros logramos mejorar claramente, usted ve una curva. Tuvimos un momento muy alto en 2016, una mejora en las notas de bachillerato. Y tomamos una decisión en el Consejo Superior de Educación, señor presidente, que es fundamental. Antes había que aprobar todas las materias del último año de secundaria para empezar a hacer exámenes de bachillerato. Impresionante. Si yo perdí una materia que luego no hago en bachillerato, tampoco lo podía hacer. Ahora, gano inglés, hago el bachillerato en inglés. Gano matemática, hago el bachillerato en matemática. Le quitamos los obstáculos al bachillerato. Generamos una modalidad especial que se llama bachillerato a tu medida, con mayores facilidades para personas que lo han presentado varias veces y no lo han pasado. Y en lo que es educación técnica, hemos hecho una inversión histórica en infraestructura en los colegios técnico-profesionales. Usted ha visitado algunos de esos laboratorios maravillosos. Eso va a elevar la calidad de nuestra educación técnica, que es tan importante para Costa Rica. ¿Se va contenta, doña señora Marta? Me voy feliz. He tenido la oportunidad, gracias a usted, de servirle a Costa Rica en esta tarea tan noble. Por supuesto que quedan pendientes. Me hubiera gustado tener más tiempo para implementar la reforma integral de la educación de jóvenes y adultos, pero queda todo el diseño y un diagnóstico profundo para el nuevo gobierno. Sonia Marta Mora Escalante, educadora, madre, abuela, servidora pública, es rectora de la Universidad Nacional y ahora ministra de Educación Pública ya, al igual que esta administración, en el crepúsculo de su gestión, que ha sido brillante y que Costa Rica le va a agradecer siempre. Muchas gracias, ministra, y que esté muy bien. Muchas gracias a usted, señor presidente. Y para ustedes, amigas y amigos televidentes, invitarles a un nuevo programa de Va de Frente, que como todos, resulta un intercambio sin aviso previo de las preguntas que en este caso el presidente de la República le hace a sus ministros en un esfuerzo de rendición de cuentas muy propio de la lógica de nuestro gobierno. Que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.